Mi desinflusa la fortuna, mi batalla o mi pobreza Un reino de sol, bajo mi llaves, para lo que llamaré hasta su mano Quieres divertirte a la pelea, aquí con las tumbadas bailando Tu vida es el amor de un segundo, tu vida es el amor de las pasiones En mi nombre estarás en tu movimiento, tu vives destrozando corazones Y es reprensor corazón, valió mi compadre y un ruido estreñón Subir esperanzas sobre los dos, y un ruido estreñón son compañeros Puedes resumir de mi lenguaje, puedo presidir que fue mi mejor Un reino de sol, bajo mi llaves, para lo que llamaré hasta su mano Si quieres divertirte a la pelea, aquí con las tumbadas bailando Y es reprensor corazón, valió mi compadre y un ruido estreñón son compañeros Y es reprensor corazón, valió mi compadre y un ruido estreñón son compañeros Y es reprensor corazón, valió mi compadre y un ruido estreñón son compañeros